Recibes del 35%. Para más información al 09 95 81 90 22 o al 09 84 04 83 20. Comercial Arias le invita a la ciudadanía a visitar sus instalaciones donde le ofrecen diferentes artículos para el hogar, como cocinas, neveras, lavadoras, licuadoras y para la agricultura motohuadaña, además de un sillón relajante masajeador adecuado para las personas con problemas de circulación como varices, atrosis y mucho más. Todo esto lo encuentras en Comercial Arias, que se encuentra ubicado en la avenida La Naranja, diagonal al Banco Pichincha. Ven y visítanos que estamos con el 20% de descuento. Aprovecha esta gran oportunidad que Comercial Arias le ofrece. El Instituto Superior Tecnológico San Gabriel hace la cordial invitación al público en general que desea estudiar las carreras de técnico de enfermería, tecnología en emergencias médicas, tecnología en cuidado canino y tecnología en contabilidad. Puedes acercarte a las instalaciones que se encuentran ubicadas en la avenida La Naranja, diagonal al Centro de Salud de Caluma, la antigua casa del registro civil o comunicarte al 09 99 86 89 85 o al 09 68 88 73 93. Matrículas totalmente abiertas. Te esperamos, no faltes. J.K. Network pone a su disposición canales del 2 al 60. Si todavía no ha programado su televisor, comuníquese con nosotros al 098 64 15 35 4 o al 098 32 12 012. Y nuestros técnicos estarán gustosos en atenderle para que disfrute de canales nacionales e internacionales, deportes, películas, comedia y religiosos, series infantiles, novela, música, noticias y mucho más. Y si aún no es parte de esa gran familia, visítenos. Estamos ubicados en la avenida La Naranja y José Aguiar, esquina. Y disfruta de una programación variada que J.K. Network tiene para ustedes. Fin de espacio publicitario. A continuación, hablemos claro. Contenido O. Opinión. Clasificación B. Bajo la supervisión de personas adultas. Fin de espacio publicitario. 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 Caluma, Baranda, Provincia y País, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Como siempre, nuestro agradecimiento es que nos permitan ingresar a cada uno de vuestros hogares a través de Coral TV6, desde la capital citrícola de nuestro hermoso país, Cantón Caluma, Provincia de Bolívar. Como ustedes ya podrán notar en cada uno de vuestros hogares y en sus pantallas, en esta noche voy a ser una de las personas envidiables por nuestros televidentes en virtud de que estoy acompañado de una beldad que definitivamente engalana al programa Hablemos Claro. Se trata de Dayana Michelle Robarino Camacho, dignísima dama que se encuentra hoy más que nunca en este hermoso concurso de Miss Ecuador, representando a la provincia de Bolívar y muy orgullosamente a la capital citrícola de nuestro querido país, Cantón Caluma. Dayana, para mí es una verdadera satisfacción y en verdad hemos venido planificando ya más o menos unas dos o tres semanas para hacer atrás, con la finalidad de poder tenerle en casa a la cultura Miss Ecuador. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches don Adolfo, que honor poder estar aquí visitando este hermoso canal que es representativo de mi amado Caluma y pues sí, tengo la bendición de estar participando en este certamen que no solo busca belleza, sino busca labor social, una mujer que ayude, una mujer que inspire, una mujer que represente a todas las mujeres ecuatorianas. Así es, y acaba de mencionar Dayana una gran realidad. Bueno, todos estamos nosotros concienciados que la elección de Miss Ecuador es única y exclusivamente belleza. A más de esto, debe haber una belleza intelectual, debe haber ese espíritu de poder llegar, como usted dice, a la sociedad en base a esfuerzos que de una u otra forma pues va direccionado todos estos certámenes de belleza a la ayuda social. Bueno, calumenia de nacimiento, de corazón, un poco de vida, y eso es lo que vamos nosotros a darle la oportunidad a los televidentes que conozcan un poquito más de Dayana Amicel. Bueno, yo soy Lilia Calumeña, bolivarense ecuatoriana de corazón, orgullosamente. Yo nací en Guaranda, crecí todo mi vida en Caluma, tuve la oportunidad de salir a estudiar en la ciudad de Guayaquil y pues me encuentro nuevamente en mi hermosa tierra y hoy que tengo la oportunidad de estar recorriendo, gracias a Miss Ecuador, mi hermoso país. Dayana, hagamos un poquito de retrospección y conocer un poco de la vida de Dayana. Bueno, escuela, colegio, sé que tienes pues también universidad, todas sus cuestiones. A ver si conocemos un poquito más, porque a veces la gente cree que solamente es la belleza física, ¿no? Y no, dentro tenemos una preparación tal. Así es. Bueno, yo estudié en Jardín, en Jardín Sueños Infantiles, luego en la escuela Huayna Capa, en donde toda mi familia ha estudiado, la mayoría de mis tías, mi abuelita han sido profesoras, luego mis estudios secundarios los hice en el Colegio Nacional Caluma y viajé a la Universidad de Guayaquil a realizar mis estudios universitarios. Actualmente realicé una maestría en una universidad internacional y la verdad creo que la preparación de una mujer que está participando en un reinado va más allá de la belleza física. Aquí incluye una belleza integral, que es tanto intelectual, mental, hoy más en día, que se habla mucho de salud mental. A ver, vamos a ver si recordamos un poquito. Jardín, ¿te recuerdas de la profesora o el profesor? La profesora debe haber sido, ¿no? Por supuesto, una de mis maestras fue la señorita Nora Galeas, también su hermana, si no me recuerdo, se llama... Bueno, dejémosle ahí para que se recuerden incluso a los televidentes, ¿no? Vamos a la escuela, Escuela Huayna Capa, una de las escuelas más antiguas del Cantón Caluma. Pues sí, ahí tuve la oportunidad de ser alumna de mi ñaña Marta, que le mando un fuerte abrazo, que ella ha sido la base fundamental para que yo aprenda a leer, escribir, y pues creo que como fue mi tía tuve más exigencia, ya que decía como, eres mi sobrina, a ti te tengo pues de lobo. Sí, y bueno, y parece que eso es una política y filosofía de los familiares cuando estamos estudiando en tal o cual escuela o colegio, en la que algún familiar tiene un parentesco, oiga, que si no le exigen al familiar, ya definitivamente a veces hasta nos hacen sentir mal, ¿no? Bien, ¿colegio? ¿Cómo estaba ese colegio? Bueno, en ese tiempo, Colegio Nacional Néstor Caluma, ¿no? Bueno, yo de primero a tercer curso, yo estudié en la Academia Primero de Mayo, que antes existía, luego cursé el Colegio Nacional Caluma, fui químico-biólogo, y luego tuve que viajar a la ciudad de Guayaquil para estudiar mi carrera de Ingeniería Ambiental. Bien, o sea, tenemos una ingeniera en medio ambiente. Así es. Hay que cuidar el medio ambiente, y de eso ya estaremos conversando ya lo antes. Bueno, yo siempre manifiesto algo, ¿no? Porque recordarles volver a vivir. ¿Profesores tuyos en el colegio más que todo? Bueno, creo que para mí todos han sido muy buenos, y me he llevado un poquito de cada uno de ellos, tanto la disciplina, la responsabilidad. Me acuerdo mucho del licenciado Marco Fiallos. Me acuerdo tanto sus clases que eran tan bonitas, tan dinámicas. Creo que todos los profesores han sido importantes en cuanto a mi estudiantil. Sí. Bueno, la unidad educativa hoy, Caluma, ha tenido y ha pasado sus épocas de oro, y no es que estamos nosotros en este momento tampoco poniendo a un lado la etapa que están viviendo los planteles educativos, ¿no? Sino más bien en aquella época donde la relación, la trilogía pedagógica, padre de familia, alumno, profesor, era tan buena, ¿no? Era tan conllevadora que, sin lugar a la duda, se podía sentir los principios y los valores de la familia, del alumno y del profesor. Así es, creo que la base de toda educación son los valores que eso imparten desde el hogar, porque a veces solo exigen a los profesores, a los maestros, pero en realidad la primera educación es la que viene del hogar. Esa es la base fundamental. Así es, porque a veces nosotros confundimos educación con conocimientos, ¿no? La educación, como acaba de decir Dayana, definitivamente nace del hogar, nace de la familia, nace del padre, de la madre, de los hermanos, tíos, abuelitos, todas las cuestiones. Conocimientos es donde se adquiere exclusivamente en los planteles educativos. Ahí es donde nos forman en conocimientos. Pero si unimos todas estas situaciones, estos objetivos que tiene la vida para llegar a un fin, me imagino pues que los resultados justamente son estos. Muy bien Dayana. Luego de haber conocido pues ya un poco sobre los estudios, hablemos un poquito de tu familia. Bueno, yo crecí con mis padres hasta los seis años. Luego ellos se separaron por cosas de la vida. La vida es así. Sí, tuve la bendición de crecer con mi abuelita, Beatriz Sánchez, creo que todos la conocen, con mis abuelitos y mi hermano. Y también siempre estoy rodeada de toda mi familia, del apoyo de toda mi familia, de mis padres. Aunque no vivía con ellos, ellos siempre estaban pendientes de todo. Y creo que, como digo, siempre he sido bendecida y afortunada. Porque aparte de mis tías, que las quiero como a mis madres, entonces creo que no ha sido obstáculo que yo no haya crecido con mis papás. Al contrario, creo que eso me ha motivado más para demostrar que nada es imposible en la vida, que a pesar de las circunstancias, las adversidades, se puede lograr absolutamente todo lo que no se propone. Así es. Y doy fe de esto, Dayana, razón, motivo y circunstancia. Igual, ¿no? Tuve la oportunidad de ser por 12 años profesor del Colegio Nacional Mixto Caluma, cuando se llamaba Colegio Nacional Mixto Caluma, 12 años de azuela, ¿no? De todas maneras. Y es donde prácticamente teníamos una relación con todo el conglomerado del Magisterio. Es justo enviar un saludo solemne a doña Beatriz Sánchez. Una educadora que, sin lugar a dudas, ha sido y seguirá siendo un ícono, no solamente del Cantón, sino de la provincia de Bolívar y, ¿por qué no, del siglo del país? Y quienes todavía tenemos el honor y la satisfacción de poder saludarle, sentimos ese orgullo y sentimos el amor propio de lo que emana la mística de haber sido un maestro empoderado de su profesión. Y de igual manera, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, una familia muy unida, ¿no? Por eso no se debe haber hecho difícil congelar con los primos, con las primas, con las tías, los tíos, porque es una familia bastante pequeña, ¿no? Sí, muy pequeñita. Muy pequeña, ¿no? Bien, luego de esto, estudios van, estudios vienen, pero me parece que has alineado a una situación que te gusta, te encanta, más que la pasarela, más que la belleza, más bien el contacto con la ciudadanía, con la sociedad y hacer labor comunitaria. Así es, pues crecí rodeada de gente de mi familia que le gusta ayudar a los demás, porque creo que ayudar a los demás más bien te llena, te enseña y te ayuda a ti mismo a conocerte, a crecer como ser humano. Entonces, tuve la oportunidad de ser reina de mi cantonio en el 2014, lo cual me llevó a conocer las zonas rurales, las necesidades de las personas y así mismo regresar a la labor social, sacando una sonrisa a los niños que creo que no hay mejor regalo ni mejor recompensa que uno se lleva para toda la vida. Dentro del reinado, sí, porque tuvimos la oportunidad incluso de participar de ese reinado que tú muy meritoriamente lo conseguiste, porque también hay que conseguir, no creo que es única y exclusivamente la presentación, como decía la pasarela, el vestidito, que el vestido de la noche, que el vestido folclórico, que la tanguita, que el bikini, que el zapato de taco, no. Yo creo que, además de empoderarse de todas esas situaciones, como decíamos hace un momento, hay que tener un poco de mística y empoderarse de la debilidad definitivamente de lo que tiene nuestro país, que es la niñez. Así es, pues creo que a veces no se necesita tener un cargo o ser alguien importante para ayudar a los demás, ya que si tenés el corazón, no sé la voluntad, porque de poder se puede, simplemente hay que hacerlo y siempre la gente se va sumando, porque hay mucha gente que le gusta ayudar a los demás. Entonces, como usted dice, creo que para hacer en la pasarela es solo el final, porque de ahí ya se realiza un proceso, uno viene preparándose, creo que más que uno prepararse ya la vida misma, nos prepara, porque yo no me imaginé haber participado para Reña de Caluma, hoy en día participando para Miss de Ecuador, son oportunidades que Dios, la vida, le presentan a uno y que uno tiene que tomarlas. ¿Sí? Y alguna experiencia, comencemos del reinado de Cantón Caluma, ¿no? Porque hay experiencias bonitas y hay unas experiencias que de una u otra forma le dejan guardado en el corazón, un resbalón, una caída, por ahí alguna palabrita que no estaba muy adecuada. Y tú sabes, hoy más que todo, Dayana, la gente siempre está pendiente más de los errores que de las virtudes. Así es, pues bueno, les voy a contar un poquito de su historia de cómo llegué a participar para Reña de Caluma. Yo estaba cursando mi último semestre de la universidad, tenía mi tesis, y como estaba viviendo en Guayaquil, para mí se me hacía un poco complicado. Y a la vez fue como un gran reto que lo tomé, porque viajaba todos los días, realizaba mi último semestre, mi tesis. Era algo pesado el viajar, pero fue una experiencia maravillosa porque pude acercarme más a mi Cantón, a las personas, conocer un poquito más de la realidad. Y asimismo retomé una amistad maravillosa con mi serpondilla, que ella fue reina de la naranja, y que hoy en día somos grandes amigas, diría yo, una de mis mejores amigas. Entonces creo que eso fue lo bonito. Y también conocí niñas muy maravillosas, muy inteligentes. Creo que, como digo, no hay más bonito que uno se gane el cariño de la gente, se conoce. Y pues es una experiencia que yo les diría a todas las niñas que sí, la vivan. Hemos cubierto nosotros, a través de Coral TV, algunos procesos de belleza de nuestro querido Cantón Caluma. Que la sesión de fotos, que hay que ir a este lugar turístico para, de una u otra forma, tratar de ayudar a aquellos emprendimientos que resurjan de tantos problemas que hemos tenido últimamente, que pandemia de dos años, que los inviernos, que los temblores, que los terremotos, bueno, un sinnúmero de situaciones. Y ahí está la belleza hecha carne, delante de aquellos sacrificados. Pues sí, la verdad, creo que todo reinado es más una plataforma, una vitrina, para poder promocionar, en este caso Caluma, a los pequeños emprendedores. Y hoy más que nunca, demostrar de lo que estamos hechos los calumeños, que no importa las circunstancias. Creo que toda prueba nos hace más fuertes y nos enseña a veces a conocernos a nosotros mismos para ver de qué estamos hechos y hasta dónde podemos llegar. Sí, porque ustedes tienen una labor muy fuerte. Yo le veo desde ese punto de vista. Porque ustedes son prácticamente aquellas embajadoras que promueven el turismo, sea de un cantón, sea de una provincia y en esta ocasión de nuestro querido país. Te vemos que estás recorriendo el Ecuador en algunas partes y más que todo nos agrada, Dayana, nos agrada por sobremanera de que hay buenos comentarios de la participación tuya en los diferentes escenarios del país. Pues sí, la verdad, tengo la indición de estar recorriendo el Ecuador. Creo que yo no me sentiría feliz si visito otro país, si no termino de conocer las maravillas que tiene nuestro Ecuador. Cada rincón es mágico como Caluma, que yo digo, soy afortunada de haber crecido aquí, rodeada de hermosa naturaleza, biodiversidad, y pues todo el Ecuador es maravilloso. Creo que el primer lugar que visitaría saliendo a Ecuador sería Galápagos. Sí. ¿Tienen dentro del recorrido, la ruta de ustedes, considerado justamente Galápagos? ¿Visitan? No, por circunstancias de tiempo. Como vemos, esta es una plataforma que se maneja a través del cronograma, así como también debido a las circunstancias, a veces que se salen de las manos, se cambia todo. Y por cuestión de tiempo no tenemos la oportunidad. Nos hubiera encantado a todas porque hay una persona de Galápagos, Emil, que le mandó un abrazo, que ella es representante de ella, y he estado feliz porque teníamos la oportunidad de visitar, pero por circunstancias de tiempo no. Sí, es por esa razón que les decía al inicio del programa, que he tenido que pasar un, bueno, entre comillas, vía crucis, hemos estado en contacto y públicamente, Dayana, gracias por siempre contestar los mensajes, porque en muchas de las ocasiones es muy cierto, las ocupaciones de ustedes, a veces no les permite estar atendiendo a los seguidores, a la prensa y todas esas cuestiones, pero públicamente, muy gentil, muy amable, hasta que se hizo, ¿no? Hasta que se hizo, gracias a Dayana, pues, no podías fallarle a tu querido Galuma a través de Coral TV6, y ahora a través de las plataformas digitales, pues, a nivel del país y a nivel internacional. Bueno, una vez que tú tienes la aspiración de participar en Miss Ecuador, ¿cuál es el proceso? Bueno, fue una decisión muy importante, porque yo me encuentro en Galuma, y mi sueño ha sido que Galuma suene por lo más alto siempre, por donde yo vaya a sentirme orgullosa, contando y mostrando lo que es Galuma, de qué está hecha su gente, y que a pesar de ser un cantón pequeño, tiene muchas maravillas, muchos paisajes, en donde se puede realizar turismo, y hoy en día turismo sustentable, para que los mismos caluminios se enamoren de lo que tenemos, y no haya necesidad de estar visitando otros lugares, y por qué no, que los ecuatorianos y extranjeros puedan visitar. Entonces, mi sueño fue que Galuma sea sonado, sea conocido por todos los ecuatorianos, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bien, ahora vamos a la parte neurálgica Dayana. Es muy cierto que, a pesar de la voluntad, de la predisposición que se tenga uno, de las ganas de ponerle, como tú dices, en el sitial que corresponde a la provincia, y esa debe ser el objetivo de todas las candidatas, verlos pues que surjan como la ave fénix, a cada uno de sus provincias. Pero esto no es solamente cuestión de voluntad, esto también representa, a más de tiempo, dinero. Y yo creo, pues, de que ahí es donde se le conoce al amigo, ¿no? Ahí es donde se conoce a las empresas que quieren aflorar con esta ventad que tenemos nosotros hoy, la oportunidad de colaborar, de ayudar. ¿La empresa privada se ha hecho presente, Dayana? Bueno. Y hablemos, claro. Y hablemos. No, por supuesto. Creo que, como dice, creo que no hay mejor cosa que ser uno real y decir la verdad. Así es, sí. Y eso me caracteriza. Todo el mundo me decía, ¿y quién te va a auspiciar cuando decidí tomar la oportunidad? Entonces, yo les decía, primero vamos a pasar el casting. Porque al final les proveerá. Creo que cuando uno hace las cosas bien, todo se alinea. Y lo más importante que he tenido aquí es el apoyo de mi familia, de mis amigos, que han estado ahí, como dicen, con plata y persona. Y creo que, como siempre digo, bendecida y afortunada. Porque no hay mejor apoyo que uno pueda tener que el de la familia y los amigos. Y hasta a veces de las personas que uno no se imagina. Bien. Dayana, gracias de igual manera por haberme permitido ser parte de tu grupo de WhatsApp. ¿No? Y ahí veo yo, de igual manera, familiares que siempre están con su granito de arena aportando. Y eso les llena de una satisfacción y una envidia sana porque a veces creemos que todos son un grupo de egoístas porque todos los pueblos tienen cosas buenas y tienen cosas malas para evitar decir gente buena y gente mala. Pero veo que el respaldo familiar es ineludible. Pero sería bueno también aprovechar la oportunidad de que la empresa privada aquí de Caluma, de la provincia de Bolívar, sea parte importante porque no les desagradaría de que una publicidad, un bander, esté de Caluma, de la provincia de Bolívar, aprovechando que está ahí nuestra candidata. Claro, como usted dice, creo que aquí yo no solo soy Dayana Roalino en el concurso, sino también llevo el nombre de Caluma, de la provincia, orgullosamente. Y en la vida no me he acostumbrado a pedir ayuda porque creo que cuando sea de voluntad y de corazón uno lo valora más y bienvenido sea todo porque también exigir a veces algo no me parece lo correcto. Entonces, ¿qué sale de ello? Exacto. Cualquier ayuda aquí estamos. Sí, no, es que justamente estos programas son como su nombre lo indica, hablemos claro, sí, cierto es, hablemos suave con comedimiento, con cultura, con delicadeza, con sutileza. Llegamos a cada uno de ustedes, pero yo creo que es hora, ¿no? Es hora, por ejemplo, hay instituciones que sin ser de carácter comercial a veces están presentes. Yo he visto, por ejemplo, pues, permíteme, en la ciudad de Guaranda, en Quito, donde yo puedo dar fe, ¿no? Instituciones públicas están. La Policía Nacional nunca ha faltado. El benemérito Cuerpo de Bomberos jamás ha estado pero fuera de estos asuntos, ¿no? Qué sé yo, hoy que tenemos Comisión de Tránsito, ¿no? Yo creo que sentirnos nosotros respaldados por la belleza es sentirse que todavía respiramos y todavía estamos dentro del contexto nacional. Así que, es un llamado muy comedido, nada más, ¿no? Voy a ser portavoz de Dayana para que no digan de repente, Dayana, nos estaba pidiendo, no, el programa Hablemos Claro es el que debe solidarizarse. Hay otras situaciones que ya estaremos hablando también con Dayana justamente del problema invernal de nuestro querido Cantón, Canuma. Bueno, ¿cómo va esa relación con el resto de candidatas para Miss Ecuador? Porque a veces uno tiene una imagen, ¿no? De que siempre tal vez haya algún tipo de egoísmo por ahí, que la envidia, que sí solamente a ella, que mis fotogénicas, que mis sonrisas, que mis asados, y a veces salen por ahí muchos egoísmos que no le hacen mal a la persona, sino le hacen mal a todo el grupo. Pues la verdad que me ha tocado un grupo maravilloso, unas chicas espectaculares, inspiradoras, con ganas de aprender al igual que yo, y creo que cada ciudad, cada cantón, cada provincia está muy bien representada, todas son increíbles, muy inteligentes, muy apasionadas en lo que hacen, podría decir que uno más allá de compañeras quiere hacer una familia y la verdad yo las considero como hermanas a todas. Bueno, pero siempre hay afinidades, siempre hay afinidades, ¿no? Hay alguien que le cae gratuitamente mal y hay personas que de igual manera le caen muy bien, compatibles, amables, afables, es decir, hay, no la antipatía, ¿no? Sino más bien esa unión que si me voy a un lado, dormimos las dos en el mismo cuarto, cuidado que vayas, ¿no? para conversar que por aquí y por allá, ¿tienes alguna compañerita, algunas compañeras tal vez que hay ese cierto grado de afinidad? Bueno, la verdad es que como les comento, es una... es una... familia, aparte de ser una familia, esa es una experiencia que uno tiene que vivirla para poderla contar, porque a veces mucho se habla de los reinados, mucho se habla de estos certámenes nacionales, pues la realidad es que, como dije, todos nos llevamos como una familia, todos nos consideramos como hermanas, porque aparte de que todas tenemos que aprender a convivir, a conocernos, para lo cual muchas de las veces nos hacen rotar, no nos hacen dormir con la misma persona, no nos hacen sentarnos con la misma persona, sino nos cambia constantemente, para podernos conocer, para podernos llevar todas, y al final construir una familia, porque eso es mi sepado. Ah, que bueno, que sea dinámico, que sea rotativo, con eso me parece muy bien lograr el objetivo de que el grupo sea más homogéneo, homogéneo. Bien, ahora, cuéntame algo, de todos los lugares que ya han visitado, ¿algún lugar en especial que te haya llamado la atención? Pues yo creo que todos, me queda enamorada de absolutamente todos los lugares, al contrario, me siento con las ganas de regresar a cada uno de ellos, y a medida que uno va conociendo, uno ama más el lugar que le vio crecer, en mi caso, tuve la oportunidad de visitar Santo Domingo, Quito, Bomba, Torreobamba, y me siento feliz y orgullosa de ver cómo ahora ya las grandes empresas no solo exportan a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y creo que eso es lo que a uno le motiva a seguir trabajando, a seguir mejorando, porque también podemos observar que se puede, tuvimos la oportunidad de visitar a una candidata a mis Ecuador, Paulette con su madre, tienen un emprendimiento en la ciudad de Quito, y la verdad, hoy estoy luciendo un traje de ella, y eso nos llena mucho a nosotros, nos vamos a sentir orgullosos, y a seguir trabajando cada día. Hablando de exreinas, ¿te suena el nombre Lila, ¿Viedad Carrera? Pues, sí me han dicho que ella ha sido la primera calumeña en haber participado en mis Ecuador, y la verdad, no he tenido el honor de poderla conocer, me gustaría, ¿por qué no aquí mismo? Podernos reunir y haber esta experiencia maravillosa. Bueno, Coral TV6 va a tratar de que se haga realidad el sueño que tú aspiras, ¿no? Posiblemente va a haber la oportunidad de tenerle Lila, Lila Carrera, tiene, en la actualidad, 85 años de edad, vive en la ciudad de Guayaquil, y muy pronto estará en las pantallas de Coral TV6, fue la primera, como tú acabas de mencionar, la primera candidata por Caluma, por la provincia de Bolívar, a Miss Ecuador, y un honroso tercer puesto. Entonces, imaginémonos, no hemos estado malrepresentados, ¿no? Bueno, y por ahí ya nuestro productor tiene algunas fotitos, todavía, en sus 85 años, luce cual quinceañera todavía, entonces esperemos ver, pues, que todo esto vaya bien tempóca. Bien, este proceso de Miss Ecuador, Dayana, este proceso de Miss Ecuador, pues, siempre contrae también esfuerzo, siempre contrae contratiempos, a veces se altera totalmente nuestra forma de vida normal, ¿en qué es lo que ha cambiado tu vida? Pues, la verdad creo que yo gracias a Miss Ecuador he aprendido a poner en orden serían las prioridades de la vida, en mi caso, para mí siempre estaba primero Dios, los demás, lo cual creo que está equivocada porque después de Dios está uno, porque uno tiene que estar bien, cumplir sus sueños, sus propósitos para realizarse como ser humano, para poder seguir ayudando a los demás, y creo que eso me ha dado Miss Ecuador, es una experiencia que yo recomendaría a todas las chicas, a las niñas, que no es imposible participar, al contrario, les diría que se preparen y que si tienen el sueño de participar lo hagan, y aquí estoy yo para apoyarlas en todo. Bueno, la situación invernal ha pasado muchos, ha hecho pasar muchos momentos de dificultad, no solamente para la provincia de Bolívar, sino a nivel del subtrópico y de la costa ecuatoriana. Lamentablemente, sí, al inicio, y ahora lo dijiste tú, te has solidarizado con, lamentablemente, la desgracia que pasó aquí en Caluma, pues, una noche del 24 para amanecer al 25 me parece de mayo, que lamentablemente, pues, se desbordó el río, ¿no? Pero también en las alturas ha tenido un sobrepeso del invierno que has tenido que también visitar Pazagua. Pues, sí, la verdad, nos sentimos muy apenados por todo lo que ha pasado, pero, como digo, creo que estas adversidades son las que a nosotros nos hacen más fuertes, las que nos muestran la unión, la solidaridad de la gente, y sí tuve la oportunidad de visitar Pazagua, de ver cómo han quedado sus casas, así mismo, de ver cómo todos se han unido con la ayuda del alcalde, de los concejales, se está limpiando este recinto, y pues, creo que no hay nada más bonito que a uno le llega que a uno lleva unos pequeños detalles a las personas y ver su sonrisa, su carita llena de esperanza, creo que eso aún no es lo que le motiva a cada día. Te felicito, Dayana, te felicito, porque yo siempre he dicho que hay palabras sumamente que llenan las circunstancias del contenido filosófico, pero lamentablemente son vacías, ¿a qué me refiero? Todo el mundo de lejos te dice que se solidariza, se solidariza, que lamentan mucho, que están con ellos pero nunca las hemos visto, ¿no? Otra cosa es que esa palabra esté llena de afecto, de cariño, de consideración, de solidarización, qué sé yo, es decir, que tenemos que estar siempre presentes ahí y es lo que tú lo has hecho, ¿bien? Creo que estaría por demás llover sobre mojado, Caluma tenía la ilusión de ser sede del desfile del traje típico de Miss Ecuador, pero creo que está por demás manifestar la situación que acaba de pasar. Pues sí, la verdad, aquí se tenía previsto la elección del traje típico, no sólo yo, todas mis compañías estaban emocionadas por conocer Caluma, ya que cuando yo lo digo en alto, lo digo muy orgullosamente, entusiasmada, que todas se llenan de emoción de poder conocer Caluma, pero por las circunstancias que hemos pasado, se ha dado prioridad a las personas, a la ciudadanía, a la gente, yo estaba feliz de que sea aquí la ilusión del traje típico para que la gente conozca Caluma, para que los calumeños vean que somos capaces de atraer turistas, que somos capaces de lograr eventos de este nivel, pero ya no será este año, será el próximo año, porque espero que no solo yo sea la representante de Caluma, sino también muchas niñas más, muchas jóvenes a nivel de la provincia, entonces, esa ha sido la situación por la cual ya no se va aquí el sertán. No puede ser de otra manera que ustedes siendo las embajadoras de la belleza, de la cultura, del turismo, pues siempre debe haber una estrecha relación con nuestras autoridades, ¿no? te hemos visto pues en algunas fotografías con el señor alcalde y bueno, el espalda del señor alcalde para la actual candidata. Bueno, la verdad que sí, él estaba entusiasmado y gracias a él se podía realizar el evento, pero como en la vida de prioridades, primero está la gente, primero está Caluma y como digo, este año no podrá ser el evento, pero si el próximo año, ¿por qué no? si Dios lo permite, pues como vemos en las imágenes, el alcalde me acompañó en la ciudad de Santo Unigo, en un momento muy especial para mí, para el cantor y creo que él hoy en día está haciendo un trabajo muy importante que no se lo esperaba, ¿no? pero ahí se ve. Sí, bueno, nadie se esperaba estos casos fortuitos, porque lamentablemente pues el el tiempo nunca viene avisando, ¿no? Nadie sabe si mañana hace sol o llueve, qué sé yo, ¿no? Bueno, eso como tú dices y muchos creyentes decimos solo Dios, ¿no? ¿Qué le pides a Dios? Yo, que me dé sabiduría, entendimiento, discernimiento y me enseñe a ser mejor ser humano cada día. Bien, bueno, estamos llegando a la parte final, tienes algunos compromisos y nosotros somos muy respetuosos del tiempo y la agenda, más bien quedo eternamente agradecido y comprometido para que esta casa Coral TV6 del Cantón Caluma de la capital cintrícola lo conviertas en tuya con la finalidad pues de que siempre que vengas pues no nos hagan mal un saludo para la culta ciudadanía pero queremos ver algunos y escuchar algunos caprichitos de nuestra querida candidata a Miss Ecuador Dayana Michelle Robalino Camacho ¿cómo así Dayana no? Bueno, Dayana Michelle nace de si no me equivoco fue mi tía una de mis tías paternas la cual le ayudo a mi madre a decir el nombre y pues aquí estoy Dayana Michelle Dayana Michelle bien bueno cuéntame algo siempre al menos las mujeres con el respeto que me merecen son un poquito gordosas lo que decimos nosotros ¿no? o sea siempre tienen algún platito por ahí que les gusta y qué mejor cosa si es de la tierrita ¿a dónde te direccionas tú en la situación de comidas? pues por supuesto pollo asado don Lupe como todos sabrán mi familia tiene un emprendimiento familiar desde que antes que yo nazca y eso se ha llevado por años uno de mis sueños es también expandirlo que crezca y pues eso es una de mis comidas favoritas que en paz descanse ¿no? así es me imagino que lo honra a tu abuelo ¿sí? por supuesto así es él ya está descansando en paz pero nosotros seguiremos llevando por años hasta cuando él nos permita esa tradición y también una de mis comidas favoritas es el camarón todo lo que tenga camarón pues a mí me encanta ya o sea nada de correrle al colesterol ¿no? no yo no al contrario creo que una de mis hobbies es comer sí yo creo que hay algo algo muy muy especial ¿no? ya los que tenemos la constitución de delgados se coma lo que se coma yo creo que no hay problema ¿no? o te cuidas siempre en la subida o en la bajada de unas libritas por ahí la verdad no creo que por ejemplo como usted dice la contextura a veces ya la genética a uno le lleva a ser delgado pero también toda la vida me ha gustado realizar deporte la actividad física entonces eso me ha ayudado mucho a veces cuando también estoy realizando muchas actividades de por sí yo ya me pongo delgadito y hablando del deporte ¿cuál es con el que te identificas más? bueno la verdad me gusta hoy en día me gusta mucho ir al gimnasio crossfit trotar correr caminar por las montañas de caluma desde niña yo practiqué algunos deportes como salto largo resistencia velocidad entonces todo lo que tenga que ver deporte siempre está ahí eso me suena que tiene que tener algún direccionamiento profesor de cultura física algún colegio ¿no? por supuesto todo inició con Germaneras o parece que él era rector de la escuela hoy en etapa entonces sí él me acordó tanto con mi prima Natalie con ella era mi compañera de aventuras hasta el día de hoy y con ella estábamos en dos lados él fue nuestro entrenador y el cual creo que nos hizo amar el deporte y bueno antes lo único que decíamos era como estamos en Hablemos Claro ¿no? estas guambras nos han salido unas caricinas decía ¿no? pero no era que era caricina sino que les gustaba había mayor libertad ¿no? había una libertad total donde se identificaba definitivamente se identificaba el alumno con el maestro con ese respeto y esa consideración bien ¿en cuánto se refieren a la situación de música? bueno la verdad a mí me gusta mucho toda la música que inspire que motive me gusta mucho una artista ecuatoriana que es se llama Pamela Cortés ya también me gusta creo que a todos nos gusta Adel a mí me encanta su música me gusta mucho Don Omar Badiyanki en cuanto al género urbano y como para mi edad así es entonces sí de ahí toda la pista Pamelita está nuevamente y ha de jurado calificador para el yo me llamo ¿no? sí también hay un artista de Yanara Peralta también me gusta mucho que es muy buen artista sí me parece bien nunca está por demás conocer de la crueltud ¿te identificas con algún género de la música nacional? por supuesto los pasillos crecí escuchando pasillos a mi abuelito en su radio entonces con ese género Radio Cristal Ondas del Pacífico qué sé yo Huancabilca bueno y podríamos hablar un poco de esas radios que todas las mañanas nos hacían despertar Don Armando Romero así es sería el género música nacional creo que a todos nos gusta y nos identifica algún pasillito así como que como que te llega ¿no? porque a las mujeres por ejemplo hay algunos pasillos muy románticos que son poemas hecho canción ¿no? bueno ya hablamos de los artistas todas las cuestiones ¿algún país que te llame la atención visitar? pues creo que mucho creo que sueña toda niña mujer ser humanas recorrer el mundo pero creo que como yo dije primero Ecuador y si saldría Ecuador sería Galápagos y he tenido la oportunidad por mis estudios hoy por mis Ecuador de recorrer el Ecuador pero uno de los lugares que si es uno de mis sueños es la Amazonía me gustaría recorrer la Amazonía ya o sea irnos tal vez por el Brasil que es el país que más Amazonía tiene ¿no? pero primero Ecuador ah primero Ecuador así que definitivamente estaremos primero Ecuador me parece bien bueno también estamos llegando ya a la parte final como te dije hace un momento pues y para nosotros siempre será una satisfacción algún color en especial el blanco el blanco que te mara el blanco o sea estamos muy bien estelando aquí en nuestro estudio si la verdad creo que el blanco es mi color favorito pureza tranquilidad paz paz y va con todo si no va con todo eso va con todo hay tiempo para pensar siempre en la situación eres joven simpática inteligente o por el momento quedan los amores por un lado centrada en la situación de de Miss Ecuador o para todo hay tiempo no por supuesto para todo hay tiempo creo que crecí con ese lema que para todo hay tiempo primero es a los estudios me decían luego cualquier otra cosa y creo que cada cosita la he podido cumplir y pues si me siento muy bendecida afortunada porque en la actualidad tengo un novio al cual le agradezco por todo su apoyo que le ha sido fundamental incluso para estar participando en Miss Ecuador y pues si enamorado de la vida siempre enamorada de la vida enamorada de la vida bien Bill ¿cuál es el el mensaje que entregras en estos momentos tan difíciles para nuestro querido Cantón Caluma y viniendo pues de nuestra candidata a Miss Ecuador Dayana Michel Robalino Camacho nos va a sentir muy bien y va a ser reconfortante pues que no importa las adversidades por más difíciles que sean creo que tenemos que sacarle lo positivo porque yo siempre digo hay muchas cosas negativas ya en el mundo como para uno ser más y estar fijándonos más en las cosas negativas cuando para mí el simple hecho de despertar cada día es un milagro y creo que ya que ocurrieron todas estas situaciones por la causa de la naturaleza como estas lluvias les invitaría a que nos unamos a que demostremos que sin importar las circunstancias las adversidades somos capaces de seguir cumpliendo nuestros sueños de trabajar por sacar a Caluma adelante a nuestras familias por demostrar de que está hecha la gente calumeña que somos resilientes que somos trabajadores que somos inspiradores y sobre todo que es lo que queremos nosotros dejar a nuestras generaciones futuras porque no solamente uno uno ya tiene su edad uno va viviendo en mi caso nuestras abuelitas ya han vivido pero que les queremos dejar a esos niños a las personas que aún no nacen entonces tenemos que entregarle una tierra sana limpia y que nos unamos cada día a ser mejores y a sacar a Caluma adelante de llegar a ser mi recuador que no es nada difícil ¿dónde estaría orientado tu trabajo Dayana? Pues bueno la verdad mi recuador defiende proyectos sociales en este caso cada candidata defiende su proyecto social el mío es una vida digna con amor de que todo ser humano merece vivir dignamente tener oportunidades de salud de educación de trabajo empleo de vivir en un ambiente sano y pues en eso está direccionado mi proyecto social a las personas más vulnerables a las personas de escasos recursos para que crean y sepan que también pueden cumplir sus sueños como lo estoy haciendo yo como todas las personas lo podemos hacer Dayana candidata a Miss Ecuador en el programa Habremos Claro dejo constancia de mi profundo agradecimiento a nombre de la empresa esperemos y aspiramos pues de que esta belleza que tenemos hoy aquí represente al Ecuador y sabiendo perfectamente que va a estar muy bien representada te deseamos la mejor de las suertes y esperemos y aspiramos esa man comunidad no solo de Caluma de la provincia y el país somos uno solo el programa Hablemos Claro Cámaras y Producción Edwin Rojas su amigo y servidor Gustavo Adolfo Costa Alvarado les desea una excelente noche y no se pierda mañana al mediodía este reprise que está muy pero muy interesante un gusto haberte tenido aquí muchas gracias hermoso amigo Gracias